Pero vamos a un invitado muy especial, tenemos dos invitados más, pero él es muy especial, fue un ex académico, así que ya sabrán que él canta, que es un artista que ha trabajado en miles de agrupaciones y hoy está como solista, señoras y señores, bienvenido, Jesús Falcón. Pero mire qué sonriente. Hola, qué guapo. ¿Cómo están? Ah, muchas gracias, igualmente yo muy feliz de conocerles y estar en contacto con ustedes, de platicar y muchas gracias por el apoyo, soy fan de ustedes y de su programa. Elisa, te amo. ¡Ay, mi amor precioso! Oye, mi vida, cuéntanos, porque yo me había quedado que estabas en la academia, entiendo que tú no tuviste por ahí malos momentos, gracias a que en ese momento estabas un poquito llenito, ahorita nos hablas de eso, pero entiendo que estás sacando un material. Eso fue una operación triunfo, mi vida, eso fue una operación triunfo. A ver, cuéntanos un poquito, por favor, mi amor. Primero de lo que estás sacando, mi rey, porque luego nos damos a puro chisme. Estoy a punto de sacar un tema muy importante, de los temas más importantes en mi carrera, y les quiero compartir un pedacito de la canción. ¡Muy bien! Quédate conmigo, aunque sea esta noche y después te vas. Quédate a mi lado, pa' ver tus ojitos que me hacen soñar. Una canción, les estoy dando las escrituras de la canción que voy a sacar de este gran compositor, Carlos Rivera, que para mí es, digo, Carlos Macías, que para mí es uno de los compositores más importantes que hay ahorita y que va a haber. Jesús, ¿qué sacas? ¿Una canción, un disco? ¿En qué momento de tu carrera estás? Estoy muy feliz. Estoy ahorita en promoción. Llevo tres meses de promoción y con los medios, que estoy muy agradecido por el apoyo que me han dado. Y la verdad es que ahorita estoy a punto de sacar este tema que se llama Quédate conmigo, de Carlos Macías, que para mí es uno de los mejores compositores que hay hoy en día. El mejor de su generación. Y pues estoy muy, muy, muy emocionado por eso, porque sé que les va a gustar y se les va a antojar el tequilita. Bueno, vamos para ver cómo la gente te recuerda por los lugares donde estuviste. Operación Triunfo fue un momento importante en tu carrera. Así es, fue la oportunidad más importante que tuve, la oportunidad a los 17 años. Y bueno, me encantó, fue una experiencia maravillosa, muy difícil, porque yo no tenía ningún tipo de experiencia más que la de mi corta edad, que yo cantaba en eventos y en los teatros y en el pueblo nada más, y en mi escuela. Bueno, cuando pasas por ahí, quisiera que nos hablaras de esta experiencia, de cómo te trataban, y queremos saber si tú en algún momento tuviste alguna propuesta indecorosa. No, fíjate que en esa época yo estaba muy, muy chavito, y efectivamente, como tú lo dijiste, estaba yo más llenito, estaba más gordito. Pero sí fue difícil, porque me exigían muchas cosas que yo a lo mejor no sabía, no podía dar, porque estaba empezando mi carrera, y la verdad es que, pues sí sufrí, la verdad. O sea, mi mamá acababa de morir, tenía muy poco tiempo de acabar de morir mi mamá. Entonces, ese tema para mí era muy difícil, ¿no? Entré con un poco de depresión, justo después de eso, yo empecé a tomar pastillas antidepresivas para poder superar, ¿no?, ese momento y ese vacío que había quedado con la muerte de mi madre. Entonces, Centro Operación triunfó, recibo mucho apoyo de mi padre y de mi familia, y me fue muy bien, pero fue muy difícil para mí, no tenía ningún tipo de experiencia, estaba con otros concursantes que tenían más edad que yo, y sobre todo experiencia que yo no tenía. Entonces, me exigían mucho el cantar, el hacer las voces, era muy difícil, la verdad, pero traté de dar lo mejor de mí, y pues después de eso me fue muy bien. Televisa me dio la oportunidad de hacer pequeñas o grandes cosas, como Mujer Caso de la Vida Real, Hoy Sábado, Rebelde, Muchachitas como tú, y bueno, y para la gente que todavía no me conoce, soy Jesús Falcón, soy cantante y también actor, pero la verdad es que la música es lo que yo más amo y en lo que yo me quiero enfocar, y estoy enfocado ahorita. Jesús, ¿en qué otra agrupación trabajaste? ¿O cómo en otros grupos? Sí, estuve en M5, estuve por más de un año, fue imagen de un pan muy rico y estuvimos de gira. Fue una experiencia bastante difícil, pero aprendí muchísimo, le eché muchísimas ganas, porque yo siempre he tenido esa hambre de triunfar, ¿no? Y yo me vine solo a la Ciudad de México, mi papá me apoyó, pero me mandó solo, sin tener experiencia, sin saber decir no, sin manager. La verdad es que uno piensa que esta carrera es como de color de rosa, quiero decirle a la gente que eso no es. Jesús, tengo entendido que M5 lo manejaba Toño Berumen. Así es, así es, él lo manejaba, como a otros tantos artistas muy importantes. Magneto, Mercurio. Así es. Bueno, un montón de... Así es. A ver, me gustaría que pongan una fotografía de Toño Berumen con su esposa, porque entendemos que es una persona que hasta la fecha tiene muy buena relación. Con la iglesia. Con la esposa, con la iglesia. Con Veracegui. Entonces, vean ustedes, y siempre le pone ahí, te amo, siempre pone lo mismo, te amo. Entonces, es una persona que, fíjense ustedes, en el 2017, si no me estoy equivocando, cuando vino el papa, estaban la gente de Ayotzinapan que querían ver al papa. Y Jesús, precisamente, Toño Berumen, perdón, estas personas no lograron acercarse al papa, pero él logró acercarse y llevar a la gaviotita, la sopilotita. Y ahí, o sea, es una persona que de toda la vida, mi amor, ha tenido muy buena relación... Con la iglesia. Con la iglesia. Y te hago una pregunta, Jesús, con toda la honestidad del mundo, lo puedas contestar. ¿Cuál fue tu experiencia con Toño Berumen? La verdad. Terrible. 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 Ha sido de las experiencias más fuertes que he tenido en mi carrera. Era muy chavo, tenía muy poca edad, estaba yo muy chavo, con mucha hambre de triunfar, de cantar, de que me vieran lo que yo podía hacer, ¿no? Y escucharan lo que yo podía componer. Porque ya que Operación Triunfo no nos habían apoyado como pensábamos, ¿no? Entonces, yo fui a un casting que me invitaron para entrar a los nuevos integrantes del grupo M5. Y, bueno, fui, vi todos sus discos, vi que tenía fotos con el Papa, me dio mucha confianza. Y, pues, después me di cuenta que no era eso, ¿no? Que no era todo color de rosa. Fue algo muy difícil, una experiencia muy fuerte con su carácter, con su forma de ser. ¿Te acosó? Sí. Sí, muchas veces. Y fue terrible. La verdad, lo digo, me cuesta mucho trabajo decirlo. Y me imagino. Porque quiero que otras personas y otros papás y estos jóvenes no crean que esto es tan bonito, ¿no? Que hay que lidiar con personas que tienen el poder, pero que tienen una mente podrida. A ver. Tienen una mente perversa. Y la verdad es que lo cuento porque yo creo que los tiempos de Dios son perfectos. Y creo que Dios me dio la oportunidad de hoy en día poderle decir en su cara que ya estoy grande, que ya no me dejaría tratarme mal. No a mí y a otras personas también, pero en lo personal, mi experiencia fue terrible. Tiene mucho tiempo que no veo. Terminé de salirme de ese grupo hasta que un día dije, ya basta. Ganábamos bien, pero esto es un precio muy alto que yo no quiero pagar. A ver, querido, acabas de hacer una acusación muy fuerte, muy delicada, porque estamos hablando de un hombre que aparte de que está casado, es una de las personas. ¿Está casado? Sí, y es una de las personas, de las personas más influyentes en las familias del Jet Set de México. Esa es su esposa y estás diciendo que este señor que manejó a tantos artistas como Mercurio. Juveniles y niños. Magneto y ojo, aquí les vamos a presentar una fotografía donde está con Eduardo Berástegui, que se presume que fue él quien lo conectó a la religión. Y también de muchas relaciones con el Vaticano. ¿Se acuerdan que en algún momento... Se hubo un grupo allá. Exactamente. Al Vaticano. No sé si a que le cantara a los padrecitos o qué fue. No sé si fue Magneto, menudo. ¿De qué manera estás diciendo que te acosó sexualmente? Sí. Sí, sí. Un día, después de muchos, porque también maltrataba, bueno, en lo personal a mí me maltrató mucho, algo leve, íbamos a un concierto por carretera, porque éramos imagen de algo muy importante y muy conocido, ¿no? De un pan, y teníamos cinco o seis fechas a la semana. Era muy... me dio calentura en ese viaje y yo le decía, necesito pasar a una farmacia, por favor. No quería, no quiso. Yo venía ardiendo de calentura hasta que llegamos, hasta donde teníamos que ir. Que ya no aguantaba, le tuve que hablar a mi papá, que en paz descanse, para decirle, oye, papá, fíjate que me siento muy mal y no me quieren. Entonces mi papá tuvo que hablar con el manager muy fuertemente y me fueron a llevar, ya que a él se le antojó, y decirme por qué. Decía que era mentira, que yo solo quería llamar la atención, ¿no? Y después estaba tomando, no sé si estaban tomando, uno de los integrantes de M5, de los viejos o de los que ya estaban y que estuvieron desde un principio, que fue el único que quedó, me llevó a su cuarto, ¿no? Que era ahí mismo en la oficina. Entonces se podía ir, estaba su oficina y de ahí pasaba como a su cuarto, no a un cuarto. Estaba mi otro compañero que se llama Diego Klein y él estaba como tomado. Y ahí fue donde me empezó a acosar, a aventarme a la cama y a forcejear. Y no abusó porque no lo permití. Pero lo recuerdo y la verdad es que me da mucha repugnancia el poder contar esto, pero lo hago porque quiero que la gente sepa lo que también pasamos los artistas, ¿no? Y después como vio que no me dejé, me empezó a tratar muy, muy mal, muy mal. Nos mandaban a hacer las fotos del disco y en las fotos el fotógrafo, que era un fotógrafo muy importante, sinceramente no recuerdo ahorita su nombre. Ponía charolas de alcohol y pasaban y nos daban alcohol y nos tomaban fotos, nos mojaban, nos tenían a la alberca. Era un desastre total y la verdad es que sí me marcó mucho y dije, qué experiencia tan más fea es estar en proyectos importantes. Y cuando vienes a darte cuenta de decir, el éxito es así de feo, así de tenebroso. ¿Por qué tenemos que pasar los que queremos una oportunidad en nuestra carrera por gente que te quiere maltratar o bajar? Yo creo que no es justo y yo creo que a la edad que tengo, creo que me siento muy orgulloso de todo lo que yo he hecho en mi carrera. Me siento capaz de poder sacar un poquito de lo que yo he pasado en mi vida porque he pasado cosas muy fuertes, muy difíciles que mucha gente lo sabe, otras no. Y por eso hoy en día yo dije, Dios a lo mejor me tiene vivo, me tiene bien para ser una persona que pueda contar su experiencia y de eso. Los jóvenes, no nada más hombres, mujeres, pues sepan que esta carrera está sucia, está llena de gente perversa. Sí, pero además estos señores, si esto es verdad, después van por la vida asociándose al Papa, asociándose al Vaticano, a la Iglesia, a la fe, a Jesús. Eso es lo terrible. Eso es lo terrible, Javier. Es terrible, eso es lo que yo más me sorprendía. Y pues estoy dando la cara porque me pasó y porque es verdad lo que estoy diciendo. No, pero además porque no tiene que seguir pasando como pasó con los chicos de la Academia, que acá hemos sacado tantos casos, bueno, y tantas otras. Acá nos llaman 20.000 actrices todos los días diciendo cómo las acosan para hacer un papel en una novela. Esto tiene que cambiar. Miren, a mí me, pues lamento mucho que hayas vivido esto, pero a la gente, no solamente a la gente rica de México, a lo que está asociado este señor, como les comentamos, al Vaticano. Fíjense, Eduardo Verástegui, que de repente se nos vuelve muy religioso. Vean la fotografía y también hay con Ricky Martin, trabajó hasta con menudo. No, pero lo que nos preocupa, Elisa, es que tuvo mucho acceso a chicos juveniles como Magneto, Mercurio. Mira, Elisa, con Ricky. Con Faye, con Dana Paola, con un montón de artistas. Este señor es parte de la farándula, es uno de los hombres que más ha trabajado con la farándula y nuestros niños y nuestros jóvenes. Imagínense ustedes. Ajá. Yo admiraba muchísimo sus grupos, sus películas, cuando yo dije de niño quiero ver muchas cosas, quiero la oportunidad. Pero me fue difícil porque mi carácter es demasiado fuerte y yo no permito muchas cosas, ¿no? Y prefiero ir por el camino que cuesta más trabajo, pero yo sé que también se puede llegar. El tema es que al vos no aceptar el abuso sexual, viene la represalia, viene el cómo te castigo por haberte negado y a eso, eso es otro calvario aparte. Así es. Fue terrible porque también en los viajes nos encerraban en el hotel y no podíamos salir a ningún lado, estaba prohibido. Nos teníamos que quedar encerrados, era muy estricto, no sé si era su forma de trabajar, pero a mí, a mi parecer, fue una experiencia muy difícil que pues ahorita tuve que ir muchas veces a terapia por muchas cosas que me han ocurrido en esta carrera. Quiero decir algo, creo que habías dado una entrevista en México y ya una empresa no la quiso pasar, porque ahora viene la censura, vienen los amigotes de este señor y los compromisos de los periodistas con el poder. ¿Tenés miedo? ¿Sos consciente de que este hombre es poderoso en México? Lógicamente, aunque tenés el público que te va a apoyar seguramente. Lógicamente, pero yo no tengo por qué tener miedo porque como dicen por ahí, el que nada teme, nada debe, yo no le debo absolutamente nada a nadie y también tengo yo familia y también tengo familia que me defiende y también tengo gente que me cuida y que está conmigo. Entonces, creo que, y más, yo no estoy diciendo ninguna mentira, la verdad. Yo no sé si haya otras personas que hayan pasado algo similar. Les digo que lo hagan para que la gente vea y no se vuelva a repetir, porque esto es lo terrible, ¿no? No es posible que tienen que pedirte algo sexual para poderte dar el apoyo que necesitas, aunque tengas el talento, ¿no? Bueno, fíjense, aquí él en medio de, qué valiente mi amor, Jesús, que en medio de tu lanzamiento, el público te vamos a apoyar a que tú puedas seguir con este sueño que tienes y con esta valentía que lo haces también para proteger a otros jóvenes. No todos como tú tienen a un papá pendiente que hablaba y decía, dale la medicina. No le daban ni de comer. O el poder que puede tener tu familia, los recursos. Esto es valiente y que lo hagas precisamente ahorita en medio de tu lanzamiento. No hay que permitir que lo censuren. Y Toño Berumen, estás aquí invitado, tienes un espacio, porque esto que se habló es muy delicado. Y también a los compañeros de la prensa, habría que preguntarle a Eduardo Berastegui y a Ricky Martin, a Faye, a los de Menudo, a los de Magneto, a los de Mercurio, porque esto obviamente dentro de la industria es un rumrum que está desde hace mucho tiempo, desde que pasó estas visitas de estos jovencitos en el Vaticano. ¿A quién le iban a bailar? Porque no creo que el Papa quisiera que le bailaran, ¿no? No, y se dicen de muchas cosas más feas que tiene que ver con los jóvenes y la iglesia esclesástica. Mira, lo importante, la gente te escuchó cantar, cantás muy bonito, dice la gente. Muchas gracias. La gente te va a apoyar, ojalá podamos poner tu Instagram para que la gente te siga y te cuide, te proteja, porque van a venir, por supuesto, un momento difícil. Al sacar esto, se mueve un montón de estanterías de cosas en tu vida y que tengas el apoyo emocional de la gente. Claro, vamos a despedirnos. Muchísimas gracias. Jesús, mi amor, ¿qué te parece si nos despedimos? Pues que le dé muchos al público, que tú eres un cantante de verdad, porque sí cantas. Cántanos un pedacito. Te canto. Sí, vamos a cantar, Jesús. Así nos vamos, porque ha triunfado el arte. El arte no te lo han quitado. Quédate conmigo, aunque si esta noche y después te vas, quédate a mi lado pa' ver tus ojitos que me hacen soñar. Yo sé que lo nuestro no tiene pa' dónde más que hacernos mal, pero esta noche nadie va a quitarme la felicidad. ¡Bravo! Ahí está tu Instagram, soy Jesús Falcón. Este es el tema. Gracias, mi amor, gracias. Jesús, este tema es del maestro Macías, que le agradezco mucho por esta oportunidad, porque no nada más me dio este tema, me va a producir que de verdad estoy tan emocionado por esta oportunidad que también él me está dando como compositor, porque le ha dado canciones a Luis Miguel, a Mijares, a Cristian Castro. Está en una novela ahorita musicalizando su música. Es de los mejores que hay hoy en día. Bueno, y creen en ti. Que me hayas dado la oportunidad. Sí, este tema que les canté es de él. ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? Me encanta. No se encantó, mi amor. Muchas gracias. Y vamos a seguir muy de cerca tu carrera. Te vamos a seguir apoyando. Después te invitamos a otra entrevista también para hablar cómo te ha ido. Gracias, mi amor, adiós. Muchas gracias. Que estés muy bien. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús Falcón, señores. Y atención a nuestros colegas. No censuren la verdad de los artistas. Si este chico va a dar entrevistas, ábrale los micrófonos. No tengan miedo. No sean cobardes. Las televisoras lo mismo. No se comprometan con alguien que tal vez no deben comprometerse. Porque la luz, la verdad va a salir. Ahora, ¿qué grave esto? Que en el nombre de Jesús, y hay muchos católicos que están enojadísimos en este momento con lo que está pasando, porque ni Verastegui ni este señor representa el catolicismo, pero es grave. Acuérdense que están las escrituras. Este verumen es muy conocido. Claro, y no se lo tomen a mal. Acuérdense que están las escrituras que el demonio entraría en la iglesia. Comadritas y compas, ¿les gustó este chisme? Esto es un chisme no like. No se les olvide compartir a tu vecina, a tu amiguita, a tu amiguito, a tu comadre, a todo mundo. Y bien importante que se suscriban en nuestro nuevo canal de YouTube oficial. Chisme no like. Y también en mi canal Elisa Beristain. Claro que sí. Porque el chisme es vida.